Noche, revisando las redes sociales, me han compartido el estudio número 100 de la encuestadora Paradigma y me ha llamado la atención. No me sorprende quién está en el lugar número uno. Lo destacábamos en la portada. Es que sentí que me quedo viendo con unos ojos así llamados. Pero me sorprende cómo el señor Nasri Asfura, así como Salvador Nasralla, siguen teniendo más aceptación que el gobierno actual, eso por un lado. Y Eduardo Maldonado sin anunciar candidatura, sin aspiración. Aunque bueno, aquí realmente no es por candidato, aquí dice. Son personas de este. Son personalidades del país. ¿Y qué percepción tiene usted de las siguientes personalidades? Muy buena, buena, regular, mala, muy mala. Un 15% dice que muy buena, un 27.1% dice que buena. En el caso de Eduardo Maldonado, 29.5% dice que regular. De Tito Asfura, o sea, el que tiene mejor calificación es usted, 42.1%. Le sigue Tito Asfura con un 37.3%. Luego, Salvador Nasralla, 22.5%. Xiomara Castro, 14%. Héctor Zelaya, 8.4%. Mel Zelaya, 10.3%. Y Rixi, 12.1%. Esta es la percepción de la población hondureña que respondió a la encuesta Paradigma, al estudio número 100. La percepción que tiene sobre estas personalidades, 42.1%. Es positivo, ¿no? Y se aplicó en 16 departamentos de Honduras, según lo que dan a conocer, excluyendo, gracias a Dios, a Islas de la Bahía. O sea, a nivel nacional, tiene esa aceptación el licenciado Eduardo Maldonado. El tamaño del universo a encuestar, también el tamaño de la muestra, da a conocer el margen de error de 2.49%. Pero sí destaca que el licenciado Eduardo Maldonado con un 42.1%. ¿Dónde quiere que lo saquen? Este es su medio de comunicación y ¿a dónde cree usted que lo van a destacar? Aquí no podemos ser egoístas. Tenemos una política, cero egoísmo. Ni egoísta ni ocultar, la verdad, o sea. Bueno, eso es algo que ya toda la población sabe. Bueno, se le agradece a toda la población, el afecto, el cariño y también a los que no votan. Ahí me acaba, usted ahí le mandaron un listado también de la integración del gabinete. Es que la gente, muchas gracias a todas las personas. Mire, no cabe duda, don Eduardo, que es la preferencia también de los televidentes de HCH. Sí, 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 sí. La imagen que también nos ha permitido tener el canal HCH y también la radio. Y se agradece, de verdad. Estas son, esas son, ¿cómo se llama? C.C. Raquel. Ajá. Sí, bueno, gracias a todos los que me han compartido igual esta imagen. Felicidades por ese... Sí, muchas gracias, Cecia. Muchas gracias, Carolina. Por ese porcentaje positivo. ¿Dónde la yo esa? En Facebook. Usted estaba diciendo, por cierto, me voy a defender. Por cierto, es que usted cuando, al inicio, cuando entró saludándome, mencionaba las equivocaciones que he tenido y que usted decía que era porque estaba en varias cosas. No, 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 no. Yo le dije... Y yo me voy a defender el momento. Cuando usted está en varias cosas y le preguntan o reacciona, la mente a veces tiene agilidad, pero no reacciona de inmediato. Y puede confundirse. Claro, claro. Sí, podría. Sí, pero en mi caso no ha sido porque estoy distraído. En mi caso es realmente por cansancio. Que usted está haciendo, escuche bien, usted está con una nota acá. Y inmediatamente, ¿se es de Raquel? Sí, son las 3 de la tarde y ni vio la hora ni nada y se equivocó. No, y le voy a decir algo. Realmente, las participaciones mías en las redes que se hicieron virales fue porque yo las compartí porque me dieron risa. Y no hay quien no se equivoque, Cecia.